Hola amigos, el día de hoy nos fuimos de pesca en este hermoso río. Aunque no nos fue tan bien, pero al final valió la pena. Y comer algo en medio de la naturaleza es de lo mejor que puede existir. Bueno, primero voy a empezar recogiendo todos los peces, ya que algunos están muy grandes y hermosísimos. Hoy Diosito nos ha bendecido muchísimo, ya que pudimos coger algunos o bastantitos y de todo tamaño. A estos peces nosotros le conocemos como bagres y son los más deliciosos de nuestra bella Amazonía. Casi se me escapa uno, pero al final logré agarrar. Y ahora vamos a preparar. Vamos a encender la candelita con estas hojitas secas que recogí y estas leñas que traje desde la casa. Y sí, aquí en el campo podemos ser pobres, pero siempre precavidos. Armamos nuestra fogata con las leñitas y las hojas por encima para que se agarren mejor. Encendemos el fósforo y nada que quería encender, ya que todo estaba muy húmedo hasta que se apagó. Ya que también hacía mucho viento que produce la cascada. Vamos por el segundo intento. Encendemos nuevamente el fósforo y nada que se agarraba en las hojitas. Ahora sí creo que nos quedamos sin almorzar. Así que me puse a sacar unas astillas finas y con esto lo logramos. En el tercer intento nos funcionó súper que bien. Corrí a traer agua y obviamente esta agua muy cristalina con la que vamos a cocinar hoy. Paramos nuestra ollita y dejamos que hierva. Mientras tanto voy a lavar el arroz que no puede faltar para comer con nuestro pez. Lavamos muy bien y yo me tuve que sacar mis botas porque estaban llenas de agua. Lavamos el arroz cuantas veces sea necesario y con abundante agua que nos quede muy limpiecito. Ahora sí ya hirvió el agua y vamos a poner el arrocito y también la sal que no puede faltar. Movemos muy bien para que el arroz no se haga como grumitos y tapamos con una hoja porque se me olvidó llevar una tapa de la propia olla. Mientras que hirvía el arroz Juanito se encontró unas frutitas silvestres y estaba disfrutando ya que a él le encantan las frutas de la selva. Yo que seguía preparando nuestro delicioso almuerzo ahora vamos a aprovechar alineando estos hermosos bagres. Con un alineo preparado por mí misma ya que estaba muy verdecito llena de verduras. Vamos a colocar una buena cantidad porque quiero que se concentre lo más rápido posible. Así que mezclamos muy bien y Juanito estaba muy feliz esperando el almuerzo. Tapamos con una hojita por si alguna suciedad. Mientras va secándose el arrocito vamos a enharinar los bagres. Colocamos una buena cantidad de harina en un plato porque como vieron son algunos bagres. Y también un poco de la sal. Mezclamos muy bien. Aquí jugamos un ratito para divertirnos. Y ahora sí ya que esté bien mezclado vamos a pasar los bagres por la harina para que se nos frían bien bonito y no se peguen en el sartén. Les embarramos muy bien a toditos y ya tenemos listos para freír. Y nada que el arroz se secaba así que hay que seguir esperando. Al fin ya se hizo el arroz y que creen me salió el mejor arroz muy bien grañadito. Y hecho a leña nos sale riquísimo. Vamos a retirar de la candela y vamos ahora sí por lo más esperado. Paramos nuestro sartén y colocamos bastante aceite. Dejamos calentar. Probamos si el aceite ya está en su punto. Y si ya lo estaba vamos a colocar lo que nos dé el sartén. El primero que puse fue un blanquito. Nosotros le llamamos así y vamos poniendo los demás bagres uno por uno. Y la verdad habían unos muy grandes y yo que estaba muy muy feliz. Y como les dije son los más ricos de nuestra bella Amazonía. Y también Dios crea cosas maravillosas. Estos pescados son muy naturales o muy sanos porque no consumen ni siquiera el balanceado ni nada de químicos. Solamente de algunas lombrices que hay en el río. Ya se estaban dorando algunos de ellos. Y vamos cuidadosamente dándoles la vuelta para el otro lado que se frían muy bien. Y miren amigos como nos van quedando nuestros deliciosos bagres. Están lindísimos y ya van dorándose una buena parte. Y ya va acercándose nuestro almuercito. Así es que tenemos que dar la vuelta a toditos y que no se nos queme ninguno. Y la verdad yo ahí ya tenía ganas de comer. Pero nada tenemos que seguir friendo porque todavía nos falta muchísimo. Empezamos sacando la primera parte que ya estaba bien cocinada y bien doradita. Ahí estaban de todo tipo de pescado. Bueno los dos tipos el blanquito y también los bagres. Vamos sacando con la manito para no agarrar mucho el aceite. Y también les cuento que si se me pegó en el sartén aunque puse un poco de la harina. La verdad no sé por qué no me funcionó tan bien pero eso se veía muy crocantito. Estaba riquísimo. Y más con este frío que hace en este lugar. Porque estamos en medio de la montaña comer algo calientito y crocante es riquísimo. Vamos a freír la segunda parte o lo que no sobró y ahora sí me funcionó súper que bien. Ya no se pegaba para nada y había como dar la vuelta fácilmente y nos salió mejor. De doraditas y más crocantitas y no se rompieron para nada. Al final tenemos listos todos los bagres y los blanquitos que hemos freído en este bello lugar. Y también el arrocito que no puede faltar en nuestras comidas. Ahora sí a servirnos el tanto que deseo. Porque estábamos solo yo y mi hermano. Así que tenemos la oportunidad de comer cuanto avancemos o cuanto querramos. Tenemos mi plato y el restante es para mi hermano. Vamos a ver si es que avanza o no. Así que provechito para mí. Vamos a comer primero un blanquito y esos blanquitos casi no tienen mucho de huesitos y hay que comer casi con todo. La verdad estaba riquísimo todo lo que preparamos aquí. Más que todo calientito y sin ruido de nada ni nadie. Riquísimo amigos. Es así como hemos preparado el día de hoy. Cuídense mucho. Amigos, este es nuestro humilde almuerzo del día de hoy que hemos preparado aquí en La Molienda. ¿Sí ven? Hola amigos, el día de hoy vamos a cosechar unos camotes aquí en La Molienda que se han crecido así sin que sembremos. Y miren, yo estaba sembrando ahícito una hierba luisa y me encontré estos camotitos. Miren cómo están lindísimos. Son de los moraditos. Miren, si no que se apuro que se ve un poquito. Miren, entonces vamos a sacar todo lo que hay en este lugar. Miren, estas son las plantas de camote. Entonces tenemos que ir pelando, pelando para encontrar muchos camotes más. Miren, aquí hay otra. ¿Sí ven? Miren, miren, está lindo. Entonces así vamos a ir sacando todos los que haya. Ya les vamos a indicar qué tanto cosechamos. Miren. Y ya les van a sentirnos. Miren, ahí les van a encontrar los camotes. Vamos a enseñar algo. Mira, dos camut ¿Te ayudas? No tienes tú Ya, lo lograste Andica, andica Amigos, nos encontramos Unos camotes grandotes Miren Miren acá Y miren, otro tiene Juanito acá Tiene mucha fuerza, miren Andica, andica Un grandote ¿Si ven? Y miren acá, ya vamos ajustando Para nuestro almuerzo Luego vamos a preparar el almuerzo con eso Miren el tanto que tenemos Pero aún nos falta sacar más todavía Hay muchísima planta más por allá Así que vamos a seguir buscando Este es el tanto que hemos cosechado de camotes Miren Una fuente llenita Y también, miren Ya dejamos sembrando nuevamente Y cavando todito Para que crezca Y produzca más En unos meses después Entonces ahora vamos a hacer el almuerzo Con estos camotes Primero vamos a lavar muy bien Eso Vamos A nuestro grifo Voy a poner en este balde Que tengo con agua Tenemos bastantísimo Y por acá están unos grandotes Miren Hay de todo tamaño Unos pequeños Unos grandes Unos medianos Y de todo Juanito aquí ha puesto pies Esto mejor no lo estamos Ya tengo muy bien lavadito Ahora sí vamos a cocinar Voy a poner en nuestro fobón Eso Para que se cocine Y bueno Le puse Le puse bastantita agua No sabemos si serán duros estos camotes o no Entonces ya les vamos a contar Qué tal son Ya están cocinaditos los camotes Ahora vamos a sacar Y las brócolis Falta un poquito Miren Nuestras brócolis Que cocinamos Que cosechamos De nuestra huerta Vamos a poner Que se cocine ahí Un ratito más Y vamos a escurrir Miren esta agüita Sale moradita Porque los camotes son morados Un fallido Ya están listos los camotes Ahora voy a aplastar el quesillo para comer Yo pienso que están riquísimos Les cuento que se cocinaron rápido Son unos camotes suaves Se cocinaron rápido Y miren Están cocinaditos Mira viene la lluvia Ya están cocinadas las brócolis Ahora si vamos a sacarlas Miren Vamos a comer algo muy sano Amigos Cosechado de nuestras huertas La brócoli El quesillo Cosechado también Y el camote Bueno el quesillo Sacamos de nuestras propias vaquitas No es la propias No es la propias vaquitas Ya Ahora si vamos a servirnos amigos Ya tenemos todo listo El quesillo Esto y los camotitos El camote es bueno Amigos Este es nuestro humilde almuerzo Del día de hoy Que hemos preparado aquí en la molienda Si ven Pero algo muy rico y saludable Y sano Si ven esta comidita No tiene nada de químicos Entonces Vamos a comerlo Con bastante quesillito Riquísimo Está buenísimo amigos Los arbolitos también Amigos Nos quedó buenísimo Después de un largo trabajo Un buen almuerzo De lo mejor Les cuento que estábamos cebrando unos plátanos Y recién vamos a almorzar Y es bastante tarde Y también creo que va a llover No sé En el día hizo bastantísimo sol Como no creerán Y ahora ya creo que va a llover A veces hace mucho sol Para luego llover Nosotros vamos a almorzar Espero que les haya gustado Y me comentan Si alguna vez han comido El camote Cuídense mucho Chau Chau Chau